Naranjito nana Naranjito nana Contigo jugaremos muy bien Naranjito nana Naranjito nana A tu lado nuestro equipo ganará Tu forma es de enerajón Tu forma es de balón Eres el señor anglazón Tienes cara de gol Eres tu la mascota También serás mi amigo Iremos al estadio a animar a nuestro equipo Naranjito nana Naranjito nana Contigo jugaremos el mundial Naranjito nana A tu lado nuestro equipo ganará Naranjito nana Naranjito nana Contigo jugaremos el mundial Naranjito nana Naranjito nana A tu lado nuestro equipo ganará Tienes un hueso margón, y dulce es tu sabor Cuando tú vas amigo, mi equipo es el mejor Si te estamos perdiendo, no importa yo me digo Eres tu la fecha para animar con este grito Naranjito nana, naranjito nana, contigo jugaremos el mundial Naranjito nana, naranjito nana, a tu lado nuestro equipo ganará Naranjito nana, naranjito nana, contigo jugaremos el mundial Naranjito nana, naranjito nana, a tu lado nuestro equipo ganará Naranjito nana, naranjito nana, contigo jugaremos el mundial